Hola a todos amigos y amigas de YouTube, los saluda DanteJZ99 y aquí estamos con un nuevo video que esta vez es un tutorial de como descargar la demo del FIFA 15, que salió el día 10 de septiembre para PlayStation y bueno, así que para descargar la demo es preferible tener una cuenta de PlayStation Network americana perdón, sea americana o sudamericana la que ustedes tengan y bueno, yo en este caso tengo una estadounidense, así que ingresamos a la PlayStation Store y esperamos que cargue ya que la demo como que el FIFA 15 no está así en un lugar en la que sea visible para poder descargar hay que encontrarla, porque está en un lugar específico, no es que esté tan escondida pero es muy fácil encontrarla y muy sencilla sino que lo que me refiero es que hay gente en la que por ejemplo en los nuevos lanzamientos no sale la demo FIFA 15 y cosas así esperamos que se cargue y bueno justo aquí una vez que ya estemos dentro de la PlayStation Store nos vamos aquí donde dice bajamos donde dice games y nos metemos donde dice new en la parte de demos y esperamos y nos vamos hacia la derecha vamos así y aquí donde dice new PS3 demos y new PS Vita demos entramos donde dice new PS3 demos y aquí está la demo del FIFA 15 yo ya la tengo descargada así que les voy a mostrar que esto sí se puede descargar simplemente le dan X y aquí está para descargarlo y bueno amigos si les gustó el video por favor dale like comenta y comparte y nos vemos en el próximo video chao chao